¿Cansada de pelar ajos cada vez que va a cocinar? Pues ahora les traigo un tips muy bueno y una receta muy buena para que ustedes se ahorren tiempo al momento de cocinar y la comida les quede súper sabrosa con estos ajos aromatizados muy ricos Y bueno, yo aquí tengo una red de ajos que son como unas 13 cabezas así que vamos a comenzar haciendo lo que casi no nos gusta y es pelar los ajos pero bueno, hay que ser positivos y hay que hacer la receta así que hay varias técnicas que dicen que se ocupan para pelar los ajos pero créanme que a mí lo único que me funciona es esto aplastar un poquito, sacar los dientes y cada dientecito lo presiono así como de los lados y ya solo suelta su cascarita y esta es la técnica que a mí me ha funcionado porque yo he hecho otras y no, no me funcionan aquí únicamente aplasto las orillitas y miren cómo suelta rápido su cascarita y así voy haciendo con todos los ajos y esta es una gran jornada así es de que si usted está pelando ajos mientras tanto puede estar analizando, pensando otras cosas qué va a ser de comer o otras situaciones que usted ahí tenga que pensar o si no, también aproveche para tomarse su tacita de café así como yo lo hice, miren qué rico o si usted tiene visita, póngala también a que le ayude mientras platican ahí ciertas cosas póngale a pelar ajos yo puse a mi prima aquí que ustedes quizás ya la han visto en varios videos míos ella también está empezando con su página se llama Esme Sanks aquí en Facebook así que vayan a seguirla y nosotros aquí seguíamos pelando ajos pero pues nos divertimos estos los podemos pasar por un procesador pero para los que no tienen procesador esto se puede hacer picado finamente así de que si no tiene procesador no se preocupe porque siempre se puede hacer y yo pues lo voy a procesar porque así me ahorro tiempo ya que tengo acá mi procesador de alimento pues lo vamos a ocupar pero ya les digo ustedes pueden picarlos les va a tomar un poco más de tiempo pero también se pueden hacer así que ahorita los voy a moler y aquí los vamos a procesar y es muy importante que si los van a hacer acá no vayan a dejar que se les forme una pasta sino que nada más es a picar que les queden así miren como están acá picados pero no bien molidos porque si no va a ser como una pasta y yo busco que me queden así miren como cuando usted los pica finamente así de que aquí ya está listo y vamos a necesitar un frasco de vidrio el cual vamos a llevar a esterilizar aquí tengo una olla con agua hirviendo y lo vamos a colocar miren yo le voy a estar dando vueltas así de manera que le entre todo el agüita al frasco y lo vamos a dejar por unos 10 minutos así con el agua hirviendo así es de que así nos va a quedar el frasco y ya luego lo vamos a secar porque recuerden que aquí le vamos a poner también aceite y no puede ir mojado así es de que ya lo tenemos listo ahora sí voy a comenzar a poner el ajo acá miren vamos a hacerlo así con cuidado poner todo el ajo acá en el frasco ya lo tengo listo así es de que las hierbas aromáticas que yo le voy a estar agregando miren van a ser romero yo tengo como unas 5 ramitas de romero acá fresco que son las que le voy a estar colocando si usted no puede conseguir romero fresco lo puede hacer con seco pero pues el fresco es mucho mejor ahora le voy a poner unas hojitas de orégano este sí lo voy a ocupar seco porque no encontré fresco y también unas hojitas de albahaca seca estas también secas porque no pude encontrar fresquitas y ahora sí miren aquí tengo el aceite que yo le voy a estar poniendo este puede ser el de su preferencia ya sea de oliva, de aguacate el que usted utilice para cocinar con cualquiera usted lo puede hacer así es de que yo les voy a agregar miren el aceite acá esto es nada más para que queden así bien cubiertitos para que se puedan conservar y por supuesto van a agarrar todo el sabor el aroma de las hierbas que acabamos de poner ahí nada más muevo para que todo se integre y aquí ya tengo listo mis ajos aromatizados y créanme que esto es riquísimo en sus comidas y aquí ya tenemos listo nuestro ajo cada vez que queramos cocinar pues nada más está de agarrar este ajo ustedes lo pueden preparar en la noche y dejarlo reposar toda la noche o un día antes que repose todo el día y toda la noche para que agarre el sabor del romero del orégano de las hierbas aromáticas que ustedes quieran ponerle y así ya lo pueden comenzar a usar y esto es riquísimo y muy útil en sus cocinas les ahorrará mucho tiempo y les quedará la comida deliciosa espero les haya gustado este video este tips y nos vemos en otro más adiós adiós Gracias.